Marisa Tomei luchó mucho por su papel de tía May en Spider-Man, pero cuando se enteró de quién era la tía May y de la edad que suele tener, se horrorizó. A continuación te contamos todo lo que quizá no sepas sobre su fascinante carrera. Marisa Tomei nació en Brooklyn, Nueva York. Inició en la actuación muy pronto, y le dijo a Run About Theatry que su formación incluyó muchas fuentes e inspiraciones no relacionadas con la actuación, como la literatura, los estudios feministas, los textos espirituales y el claqué. Tomei empezó a trabajar como actriz cuando decidió dejar la universidad y dedicarse a la actuación completamente. En el 2010, dijo a NPR que aunque la mayoría de la gente asocia su primer papel con su aparición en la telenovela As The World Turns, en realidad su primer papel fue uno pequeño en la película The Flamingo Kid. Según explicó, hizo la película en verano entre clases y luego preguntó a sus padres qué debía hacer. Tomei dijo, Hablé con mis padres sobre eso y mi madre. Dijo que me quede en la universidad, y mi padre dijo que aproveché la oportunidad. Y entonces aproveché la oportunidad. Obviamente esa decisión funcionó. Como saben los fans de A Different World, Marisa Tomei coprotagonizó la serie junto a Lisa Bonet. Sus personajes eran compañeras de cuarto en la serie, y esa convivencia influyó su situación en la vida real. Las dos se llevaban muy bien, y Tomei es la madrina de los tres hijos de Bonet. Bonet y Tomei acabaron dejando la serie, aunque por motivos diferentes. Como la actriz Dawn Lewis dijo a Vanity Fair, la salida de Bonet fue personal, ya que la actriz estaba embarazada de su primera hija, Zoe Kravitz. Los creadores de la serie no quisieron incluir el embarazo, y a Tomei se le pidió que saliera luego de que la serie tomara otra dirección. Según Lewis, los creadores querían ir en una dirección diferente culturalmente, por lo que Marisa también tenía que salir. Ella y Lisa son mujeres increíbles, y era muy divertido trabajar con ellas. Fue triste para mí porque empezamos este viaje juntos, que ya no estuvieran allí. A pesar de lo que pudo suceder detrás de las cámaras, Tomei parece tener muchos buenos recuerdos de la serie. En el 2019, Tomei dijo a Hip Hollywood que grabar la serie fue uno de los momentos más divertidos de su vida. Cuando Marisa Tomei consiguió el papel de Mona Lisa Vito en My Cousin Vinny, quizá no se imaginaba que ese papel le daría un premio de la Academia. Mientras charlaba con The Guardian en el 2017, Tomei aclaró un poco cómo consiguió el papel explicando, Es una película muy divertida y aún entretiene. Yo era nueva en el negocio y no sabía cómo funcionaban las películas, pero Joe Pesci me eligió para el papel. Luego me llevó de la mano y me guió, así que tuve mucha suerte. Desde aquella victoria, Tomei fue nominada al mismo premio en dos ocasiones más. La actriz declaró que a menudo se siente como una actriz principal atrapada en un agujero de actriz de reparto, lo que indica que cree tener la capacidad de actuar para papeles más importantes. Además de su paso por A Different World, Marisa Tomei también tuvo experiencia en otros programas de televisión, como la serie de comedia Seinfeld. Tomei apareció en dos episodios, titulados The Cadillac en la séptima temporada, interpretándose a sí misma como el interés amoroso de George Costanza. Tomei dijo a The Guardian que llegó en la serie porque al equipo le gustó mucho su nombre. Dijo, Les gustaba cómo sonaba mi nombre. Larry David me dijo, Cuando dices tu nombre una y otra vez, tiene un tono muy fuerte. Marisa Tomei, Marisa Tomei. Por su parte, Tomei se mostró feliz de hacer el programa junto a su amigo Jason Alexander, y dijo que cada vez que se encuentran, siguen hablando de la experiencia. Luego de Seinfeld, Tomei tuvo otro papel en la televisión, aunque esta vez fue en Los Simpsons. En el episodio, Tomei interpreta a una estrella de cine que tiene en la mira a Annette Flanders. En el 2001, Marisa Tomei se unió al reparto de In The Bedroom. A diferencia de muchas de sus películas, no tuvo mucho tiempo para prepararse. Según contó a The H.W. Hatchet, el director Todd Field la llamó, le dio el papel y le dijo que tenía tres días para crear el personaje. ¡Y qué buen personaje! En la película, Tomei interpreta a una madre divorciada de dos hijos, que participó accidentalmente en la muerte de su exnovio. Tomei admite que estaba preocupada por la creación del papel, pero Field encontró a una mujer con una historia similar que estaba dispuesta a compartir su vida para ayudar a Tomei a crear el personaje que quería. Dijo a The G.W. Hatchet que este tipo de cosas forma parte de su trabajo. Tomei explicó, para ser actriz eres muy vulnerable y te expones. Está claro que algo funcionó, porque luego fue nominada al Oscar a la Mejor Actriz de Reparto por segunda vez por este papel. Siete años después, Tomei participó en The Wrestler de Darren Aronofsky. En esta ocasión, interpretó un personaje que era nuevo para ella. Una madre soltera y trabajadora sexual que tenía muchas escenas de desnudo, volvió a estar nominada al premio a la Mejor Actriz de Reparto, aunque ese año tampoco estaba previsto que ganara Tomei. Tras ser recomendada por su excompañero de reparto y exnovio Robert Downey Jr., Marisa Tomei aceptó el papel de la tía May en las películas de Spider-Man de Tom Holland. Tomei dijo a The Guardian que la experiencia de trabajar con Marvel es un poco como el viejo Hollywood explicando. En cierto modo, es muy anticuado, un espectáculo adecuado, gloriosamente más grande que la vida. Spider-Man viene con fans apasionados y un intenso escrutinio. Mantienen el guión tan en secreto que debes devolver las páginas al final del día. Tomei admitió que cuando se le propuso por primera vez el papel, estaba centrada en negociar un gran acuerdo con Marvel, y no tenía ni idea de cómo fue a la tía May en las otras películas. Una mujer bastante mayor, dijo al New York Times que ver la representación de su personaje que Marvel seguía elogiando como icónico, la destrozó. Afortunadamente, esta tía May es más joven y más animada, con un papel muy influyente en la vida de Peter Parker. A pesar de eso, parece que cuando se trata de su familia, la única persona a la que realmente le importa que Tomei esté en una película de Spider-Man, es su sobrino de seis años. En el 2019, Marisa Tomei volvió a sus raíces teatrales cuando actuó en The Rose Tattoo. En su momento, Tomei dijo a Runabout Theatre que aceptó el papel para dar un poco de luz al mundo. Como ella misma dijo, Creo que es importante hacer esta obra porque el misticismo y la poesía de la obra son muy inspiradores, especialmente en el contexto del intenso dolor del mundo en este momento. Tomei también disfrutó haciendo el papel porque le permitió acercarse a sus raíces italianas. La actriz es parte siciliana, pero, como dijo la compañía de teatro, ese linaje no siempre se conmemora en casa. Añadió, A través de esta obra recuperé Sicilia y una parte del linaje de mi madre. Tomei también formó equipo con Oscar Isaac cuando ambos interpretaron una lectura de Beirut, una obra de teatro de un solo acto, a través de Zoom en abril del 2020. En el 2020, Marisa Tomei tomó el papel de madre del personaje de Pete Davidson en la película semi-biográfica The King of Staten Island. Dijo a Vogue que el papel requirió investigación y tuvo la suerte de poder aprovechar la mente y el corazón de la madre real de Pete, Amy Davidson. Tomei admitió que llamó a Amy muchas veces para entender cómo era tan paciente con Pete en la vida real, añadiendo, No podía entender lo paciente que es, pero es una persona muy diferente a mí. Pete admitió a la revista que Tomei fue la primera y única persona que el equipo tenía en mente para el papel, diciendo, Quería que hiciera lo que quisiera porque es increíble y aporta mucho. Tomar el papel fue una decisión curiosa para Tomei, ya que más o menos, en el mismo periodo de tiempo, se lamentó de tomar la decisión a Collider, diciendo que no estaba segura de que aceptar papeles de madre fuera la mejor idea. Como ella misma dijo, Realmente me arrepiento de tomar ese camino y de empezar a hacerlo. Fui convencida de hacer ese cambio y siempre pensé, oh, yo podría actuar en un montón de cosas. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre tus actores y actrices favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Gracias!